Esta noche, recordando a Álvaro Alferez Tapias, un periodista frentero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer saludarles en esta noche con aquí a través de nuestro canal regional, Canal TRO. Bueno, estamos hoy ubicados en esta preciosa terraza, piscina, restaurante del Hotel Chica Mocha. Les quiero recordar, cinco estrellas, certificado en calidad, 31 de experiencia, 170 habitaciones, 7 suites temáticas tiene el Hotel Chica Mocha. Hoy, esta noche, segunda parte con Álvaro Alferez Tapias. Don Álvaro, buenas noches, qué pena con usted. ¿Cómo está? Volvelo a invitar. No, 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 ni más faltaba. Yo encantadísimo de seguir aquí sentado con usted. Hace rato que no. Sí, se pasó muy rápido los días para volver a la segunda parte, ¿no? Sí, no, qué rico, ¿no? Yo creo que entre sus, digamos que gustos es hacer televisión también. A mí me encanta hacer televisión. Hemos dejado ese tema por ahora, pero seguramente vamos a volver a televisión. Ok. Yo añoro en volver a crear otra vez la franca de opinión que hace mucha falta, entre otras cosas, en Bucaramanga. Bueno, rápidamente, en nuestra primera parte, Álvaro Alferez contó su infancia, juventud, su comienzo sin radio, su vida a Barranquilla y alcanzó el programa hasta por ahí, hasta Barranquilla. ¿Qué pasa después de estar en Barranquilla? Yo tuve cuatro carnavales en Barranquilla. Aprendí a animar, aprendí lo que era hacer la verdadera radio. Para mí fue una escuela espectacular. Claro, pura cuacherna y pura cosa. Además, pura fiesta, pero sin trago. Sin trago porque yo, la verdad es que yo a mí, pocón, pocón, el alcohol. Pero bueno, eso tal vez es lo que me ha ayudado a tener éxito en este tema de la radio y del periodismo. Cuando yo me vengo de Barranquilla, vengo directo a Radio Atalaya y termino siendo el director de Radio Atalaya. Nuevamente, don Gustavo Serrano, me da la posibilidad. Y en esta segunda parte, yo hacía Alegría de mi Rancho, Atardecer Santanderiano, el agente social todo el año. Y una decisión que yo tomé, que Alegría de mi Rancho tenía que hacerse en vivo. Y el brinco que pegaron todos, Manuel Barón, Rubén Darío Arcila. Pero, ¿cómo así que? Ya Marco Oriño se había ido. Y, ¿cómo así que vamos a pararnos a las cuatro de la mañana? Dije, pues, la verdad es que es muy fácil. En la feria de Bucaramanga, como se tramite el venado, se tramite en todos los sitios, las fiestas. Entonces, nosotros nos venimos directo de donde estemos a hacer Alegría de mi Rancho, que era un programa espectacular. Y el agente social todo el año, que era aquel famoso programa de radio, en los cuales que me saquen la mula, que me bajen tal cosa, que me hagan esto, que eso lo cobraba la emisora también. Y, bueno, vengo aquí a Bucaramanga, estoy en la radio, cuando aparece el tema de la televisión. Yo no tenía ni idea que a mí me querían sacar de Bucaramanga, porque era que yo le daba mucho palo a Bucaramanga. Bueno, usted era narrador, comentarista, y le daba palo a Bucaramanga. Y le daba palo a Bucaramanga, porque es que eso ha sido innato en el mío. O sea, perdón, 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 perdón. O sea, que eso de dar palo a Bucaramanga ha sido constante de hace muchos años. Sí, desde hace muchos años. O sea, eso lo ha cambiado. Yo digo de toda la vida, porque es que además aquí trajeron jugadores buenos, y unos jugadores que eran unos verdaderos troncos. Entonces, yo no me podía... Quedar callado. Quedar callado frente a eso, ¿verdad? Porque todo el mundo quería ver a su Bucaramanga, ¿no? Un equipo que estuviera arriba en la tabla. Yo creo que Prada, Mantilla, Larcón, Jotas, Willy, Cheche, Estorobardo, Alejandro Malolanda, todos deben estar diciendo, sí, eso no ha cambiado mucho. Yo no he cambiado absolutamente nada. Lo que cambié fue a criticar la política. Pero mire, yo en el fútbol, si algo fue tan duro, fue con el Bucaramanga. ¿Tuvo algún rollo, alguna pelea, alguna complicación por ser duro? Hay una vez que el Chato Velázquez y José Luis fueron a buscarnos con revólver en mano a Radio Atalaya, porque nosotros hacíamos un programa a las 2.630 que se llamaba Deportivas de las 2.630 de Radio Bucaramanga. ¿Y cómo así? Y ese día analizamos el partido y dijimos unos temas que a José Luis no le gustaron. A mi doctor Mendoza, porque yo he discutido durante toda la vida en la política, en el tema deportivo, y entonces allá llegó con el Chato, y entonces el Chato decía, salí, salí. Y yo le decía, entra, entra. Yo no iba a salir. Y detrás de la puerta del emisor estaba Jairo Rojas Tarazona con un bate, listo para meterle un batazo, al que Pilar no entrara. A ver, María. Eso fue un espectáculo. Señores, una pausa comercial, nuestra primera pausa comercial de este programa de hoy, y seguimos esta noche con Álvaro Alferez Tapias. Esta noche, recordando a Álvaro Alferez Tapias, un periodista frentero. En Cajazán trabajamos por Santander desde 1957. Cada vez que compras en los supermercados Cajazán, estás reinvirtiendo en el bienestar de la familia santandereana. Tú compras, nosotros reinvertimos. Vigilado su subsidio. Es ahora cuando juntos podemos hacer grande a Santander. Tú lo sabes. Santander es lo máximo. Lo mínimo es que le compres a tu región. Fresca leche, te deleita con amor. En Santander tenemos recursos garantizados por 20 años para nuestras universidades públicas con la renovación de la zampilla provis. También nos garantizaron recursos para tener una mejor infraestructura educativa superior. Y así construir la nueva sede de la UIS en Florida Blanca y la segunda fase de las unidades tecnológicas de Santander. Porque además de ocupar los primeros lugares en calidad y cobertura educativa en el país, sabemos que un departamento educado es un departamento próspero, culto y feliz. Porque el buen momento que vive Santander, lo hacemos todos. Porque unidos, vamos adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. ¿Con hambre? Usa tu celular. No, así no. Busca el ofertondedomicilios.com y pide en Bucaramanga platos con el 50% de descuento. ¿Qué quieres pedir hoy? El ofertondedomicilios.com ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla. Preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todos estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los Olivos. Soy capaz de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. Esta noche, recordando a Álvaro Alfarez Tapias, un periodista frentero. Estamos de vuelta. Les quiero contar que estamos en el restaurante Terraza Piscina de este bellísimo Hotel Chicamocha. Para empezar, una copa de vino, su plato favorito, el término perfecto, buena compañía, música en vivo. Un bello restaurante mirador que se constituye en una excelente alternativa en el viento tropical y en donde el calor se mezcla con las frescas brisas de la cercana montaña para un tiempo animado. Con variedad de platos típicos y vinos nacionales e internacionales. Este es un sitio espectacular. Tiene horario de atención de 6 de la mañana a 11 de la noche. Por cierto, hoy en la mañana, los miércoles, siempre hay desayuno santandereano. Espectacular. La verdad que sí. Esta noche con Álvaro Alfarez Tapias, segunda parte. ¿Quién lo creyera? Y si seguimos hablando, vamos a llegar a la tercera. Alvarito. ¿Y usted cuándo deja de ser narrador, comentarista deportivo para hablar de política? A ver, ese fue un proceso que yo digo que sí llegó como muy arrebatado. Y ese proceso lo cumplo cuando yo vuelvo a Bucaramanga. Porque es que antes de eso, antes de eso, yo llego aquí, voy a televisión. Ojo, voy a televisión. ¿Cuál televisión? Al canal, al canal nacional. Al noticiero oficial del gobierno. Era presidente el doctor Turbay. Y era ministro de comunicaciones José Manuel Arias Carrizosa. Ah, pero usted le hizo en Bogotá. En Bogotá. Y me llevaron de aquí. Y el doctor Miguel Marga Mallorca, que había sido gerente de los ferrocarriles nacionales, conservador, entre otras cosas, era el secretario del ministerio. Y unos días antes, en un sitio que había en Bucaramanga, que era un restaurante muy afabado, sobre la carrera 33, allá se reunía la barra de Sabucaro 77. Y entonces tuvimos un encontronazo con él. Yo nunca he sido violento, pero él me insultaba y él estaba con sus tragos y me decía muchas cosas. Y yo tomé la silla. Yo intenté mandarle la silla, pero después me quedé quieto y al otro día lo nombran secretario del ministerio. Me dijeron al Férez, ahora sí le van a quitar la licencia a usted. Ahora sí lo van a sacar a usted de aquí. Y entonces me llaman y me dicen, ¿usted quiere ir a televisión? Fue un estilo diferente para poderme sacar, para que dejara tranquilo a Bucaramanga. Y entonces yo voy a Bogotá. Voy y yo sé que a mí me iban a sacar el primer día. Yo llegué y me hicieron la prueba. Cuando yo entro a los estudios de Inrevisión, yo me quedé abismado. Un pobre pelado que llega de provincia como yo a la televisión. Y era Magda Egas, el juvenil Aristizábal, Humberto Rodríguez Jaramillo, toda esa constelación de estrellas. Y había un lector principal de noticias que se llamaba Carlos Gómez. Le faltaba una piernita. Pero era una voz espectacular. Era una voz que llenaba todo ese estudio. Yo sí me asusté, lo tengo que reconocer. Además yo nunca tomaba trago. Y esa noche me salí a una de las tiendas que había frente a Inrevisión y me metí medio trago de aguardiente para calmarme. Pero después de que estaba allá en el estudio con el libreto en la mano, leyendo, yo decía, Álvaro Alférez, usted no puede ser. No puede ser. Y bueno, logré salir adelante. Y me decía Magda Egas, que fue una compañera extraordinaria que yo tuve. Lo mismo que la amistad que había hice con Alfonso Lizarazo. Y me dijo Magda, me dijo, lo felicito. No había visto a una persona que llegara. Por primera vez que llegó usted a las cuatro de la tarde. Le hicieron el examen. Y a las ocho de la noche usted estaba en televisión en directo en blanco y negro. Todavía no había televisión en color. Y entonces yo salí bien. Espéramos un títico. Porque tengo nuestra siguiente pausa comercial. Y volvemos, tomamos agüita. Agüita, aquí se conversa rico con Álvaro Alférez Tapias. Estamos esta noche con La Pausa Comercial. Esta noche, recordando a Álvaro Alférez Tapias, un periodista frentero. Es ahora cuando juntos podemos hacer grande a Santander. Tú lo sabes. Santander es lo máximo. Lo mínimo es que le compres a tu región. Fresca leche, te deleita con amor. En Cajazán trabajamos por Santander desde 1957. Cada vez que compras en los supermercados Cajazán, estás reinvirtiendo en el bienestar de la familia santandereana. Tú compras, nosotros reinvertimos. Vigilado su subsidio. Los Rodríguez y los Boteros se preparan para el partido. ¡Pero un momento! ¡Esto es imperdonable, señores! ¡Ese televisor está en fuera de lugar! ¡Tú tranquilo! Ya llegó el ahorro con tu promoción aniversario éxito. Compra también en éxito.com. Éxito para servirte. Soy capaz de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla. Preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los Olivos. ¿De qué lado quieres estar? Nosotros te queremos aquí. Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. Virgilio Galvis. Tecnología para todos. Esta noche, recordando a Álvaro Alferez Tapias, un periodista frentero. ¿Diez días en el Meta? En Villavicencio. En Villavicencio. En Villavicencio. ¿Sabe por qué? Porque a los diez días me llama un señor de Granada Meta. Yo no conocía ese municipio. Y tenía una emisora que se llamaba La Voz de la Conquista. Y me fui. Cuando llegué, me encuentro con una majestuosidad de emisora. Yo tenía tres estudios en la emisora. Allá trabajaba Hernando Augusto Sotomayor, que fue lector de noticias de Todelar. Era el director. Y yo llego en la calidad de gerente de la emisora. Ah, ya estaba en puesto. Ya estaba listo el puesto. Y tenía mi habitación privada en la emisora para descansar al mediodía. No, como un príncipe. Yo viví en Villavicencio. Allá duré un año completico. Cuando empezó la guerrilla a mandarme todos esos mensajes y todas esas cosas, yo dije. Y entonces vine a Bucaramanga. Y yo sabía que un empresario de radio de Norte de Santander andaba buscándome. ¿Qué hizo en Cúcuta? Arregló con Mantilla. Cuando yo me vengo voy a Cúcuta y entonces Mantilla me dice, lo estaba buscando a usted, bendito sea mi Dios. Me acuerdo esa palabra de Luis Eduardo Mantilla. Dijo, yo quiero que usted se venga a la emisora a manejar el problema entre Félix Salcedo Baldión y Jorge Cristo Sayo, el papá de Juan Fernando Cristo. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Dijo, no, es que el uno es de la unidad liberal y el otro es de la renovación. Y usted es el único que es capaz de poner Santa Paz aquí en esto. Yo dije, aquí llegó mi cuarto de hora. Y empezamos con ese noticiero al mediodía. Eso era una locura. La sintonía en Cúcuta. Yo me la pasaba en el consejo, en la asamblea y duraba hasta la una, dos, tres de la mañana y al otro día presentaba el resumen muy a las seis de la mañana porque en eso sí he tenido yo una enorme responsabilidad en hacerle el seguimiento a todas las cosas. Y empezamos a investigar muchas cosas y se fue subiendo, se fue subiendo hasta el momento en que empezó el grupo radial colombiano, Radio Ciudad de Cúcuta, Radio 24, a que yo me fuera para allá. Y yo no me quería ir, la verdad que no me quería ir porque estaba muy cómodo en esa emisora, en una emisora que se oía en todo el departamento. El noticiero suspenso era el mejor noticiero que había en Cúcuta y allá había una gente también preparada, periodistas muy buenos, lectores muy buenos. Y entonces, pero yo era el papá de los boñitos y perdóname que sea un poquito infidente en eso, pero las cosas hay que contarlas. Y siendo, ojo, siendo empresario en el grupo radial colombiano, en Radio Ciudad de Cúcuta, termina siendo gerente de la emisora de los señores. ¿Ya ahí estaba usted haciendo el tema de análisis político? ¿Ya tenía incidencias políticas? Sí, porque ahí la retomo, porque yo un día me puse a pensar, si yo transmito fútbol, si yo analizo un partido, si transmito voleibol, si transmito básquetbol, hicimos un campeonato que fue mundial, que fue aquí en Bucaramanga y yo lo transmití. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a poder analizar la política? Entonces, ¿cómo que no analiza a los liberales, a los conservadores, si eso es lo más fácil del mundo? Y entonces empezamos sobre ese tema y ahí se fue subiendo la temperatura. ¿Cuándo vuelve a Bucaramanga? Y entonces un día llegó José Luis Mendoza y llegaron Rodolfo González García. A Rodolfo lo querían mucho en el norte de Santander, en la región de Pamplona. Ahí en Pamplonita colocaba la bandera, el tricolor colombiano cuando Rodolfo iba. Lo quería muchísimo la gente. Y esa noche me dijo José Luis, me dijo, ala, ¿y usted qué hace aquí en Cúcuta? ¿Qué hace aquí? Rogándole a los cucuteños. Entonces yo dije, ¿cómo así José Luis? No, a mí me ha ido muy bien en Cúcuta. Me dijo, pero camine, vamos para la emisora mía, vuelva a Santander otra vez. Y esa noche me convencieron que me volvieron otra vez. ¿A Radio Primavera? Vine a Radio Primavera, pero no me podía acomodar. Porque cuando yo llegué, cuando yo llegué le iban a quitar la posición a Pastorcito, a Pastor Vega. Y a mí no me gusta eso. Entonces yo le dije a José Luis, mire, además hubo una cosita ahí medio desagradable. Aquellas cosas que a veces se dicen, ala, ¿por qué no le da palo a este? Le dije, no, pare, pare, yo mejor, mejor me quedo quietecito. Usted le da palo al que usted decide darle palo. Porque es que el manejo lo tiene que hacer uno. Uno no puede dejarse influir en el medio. Venga, rápidamente, mi estimado, voy a hacer un par en este tema que estamos hablando de política para hacerle un poquitico de remembranza con fotografías. ¿Dónde conoce usted a Doña Miriam, que es su esposa? En la Corporación Nacional de Turismo. ¿Cuánto tiempo lleva con...? Voy a mostrarle estas fotos de su familia. Aquí está con ella, no sé, en algún sitio chévere, descansando, me imagino. Veinte años. Nosotros tenemos aproximadamente, vamos a cumplir treinta y dos años. De estar... De estar con ella. De estar casado con ella. Además, tengo dos preciosos hijos. Ajá. Vamos a buscar, por supuesto, dos hijos. La mayor es la... Es Jessica. Que es Jessica. Y el segundo, o el menor, pues es Alvarito. Álvaro, sí, claro. Alvarito. ¿Que tiene cuánto? Que es, tiene veintidós, veintitrés años. Su hija mayor, esta foto familiar está en los cuatro. ¿Cómo la ven? Ve... Esa es de la foto de familia, esa fue en un restaurante en Bucaramanga. Vea usted con sorpresa. ¿Usted qué hora se consiguió esa foto? Porque vea usted que yo investigo mucho. No, 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 pero usted sí resultó más investigador que yo. Mire, está su señora, están sus dos hijos. Sí. Perfecto, muy bien. Álvaro, ¿los hijos le cambia la vida a uno? Sí, los hijos lo transforman a uno totalmente. Alvarito, lo mismo que Jessica, pero sobre todo Álvaro, porque ya la mujer cuando va creciendo, se va independizando, las amigas, los novios, los pretendientes, los unos y los otros, y el muchacho ha sido más de la casa, ¿entiendes? O sea, muy arraigado a Miriam y a mí. Él es mi confidente. Es que él llora conmigo, me da consejos, porque es un muchacho que tiene una personalidad extraordinaria. Esa también la supe hace un par de días que estaba averiguando por usted, y le pregunté a alguien, ¿cuál será el mejor amigo Álvaro Alferez? Y me dijo alguien, no, él no tiene mejor amigo, su mejor amigo es su hijo Álvaro. Sí. Confidente. Sí, de todo. Me da consejos, me dice, mire papá, haga esto. Papá, no me gustó lo que usted dijo hoy en la radio, mérmele un poquito a esto, mire que la situación está muy difícil. Él vive preocupado por todas las cosas. Él es de los que se levanta, ahora que está ya no en el colegio, sino en la universidad. Él madruga muchísimo. No necesita usted llamarlo. Nunca necesitamos llamarlo. Él se levantaba por sí solo. Ha sido un muchacho muy juicioso. Y me dice, papá, hoy el programa fue supremamente duro, pero muy duro, papá. Y la situación es de este talante. Mire que cualquier día de estos, pues, una persona como Álvaro Alferez, que le llegan sufragios, le llegan coronas a la casa, amenazas por tener... Y un día de estos, cayó una llamada de esas al mediodía y cayó en Alvarito. Y volvieron y le repicaron al pobre Alvarito. Entonces, ¿por qué? Le dijeron, o es usted o es él, porque le vamos a dar por donde más le duela. Y claro, una cosa que le llegue a pasar a mi hijo o a mi hija, a mí me tiene que doler en el alma. Total, total. Ahí está su amigo. Ahí está mi amigo. Vea usted cómo siempre compartimos de esa misma manera. Yo con afecto... Mire, mi hijo tiene un detalle. La primera vez que mi hijo lo hizo en la calle, yo me aguanté todo. Porque un varón que bese a su papá en la boca, de pronto la gente no lo ve bien. Y yo dije, pero, hijo, pero es que es mi amigo, es mi hijo. Es todo el ser de lo que yo soy. Entonces, yo dije, y él es de los que me encuentra en la calle, que hubo papá y me abraza y me da un beso en la boca. Y yo me acostumbré a eso. Yo me acostumbré a eso. Porque lo hace mi hijo. Y eso no tiene nada de raro. Bacano. Se lo hago en los ojos usted cuando habla de Alvarito. No, yo sí, yo sí. La verdad, Alvarito, ha sido para mí toda mi vida. Esa es la razón de ser, de vivir Álvaro Alfecho. Perfecto. Muy bien. Voy a esta siguiente pausa comercial y vendremos a la parte final para tocar otros temas en esta noche con Álvaro Alferez Tapias. Esta noche, recordando a Álvaro Alferez Tapias, un periodista frentero. Porque sabemos que la salud es lo más importante. Trabajamos con convicción para vivir en un departamento sano. Nos enorgullece tener en Santander el octavo mejor hospital de América Latina. Sabemos que nuestro compromiso no es solo salvar vidas, es hacer que valga la pena vivir. Porque el buen momento que vive Santander, lo hacemos todos. Porque unidos, vamos adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. En Cajazán trabajamos por Santander desde 1957. Cada vez que compras en los supermercados Cajazán, estás reinvirtiendo en el bienestar de la familia santandereana. Tú compras, nosotros reinvertimos. Vigilado su subsidio. Entran al terreno de juego, abren la nevera y falta. Falta queso, falta jamón, se abre paso a la alacena y falta ser mercado, familia. Tú tranquila, ya llegó el ahorro con tu promoción aniversario éxito. Compra también en éxito.com. Éxito para servirte. ¿De qué lado quieres estar? Nosotros te queremos aquí. Centro Oftalmológico Virgilio Galvis Virgilio Galvis Tecnología para todos Es ahora cuando juntos podemos hacer grande a Santander. Tú lo sabes. Santander es lo máximo. Lo mínimo es que le compres a tu región. Fresca leche, te deleita con amor. Soy capaz de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno Especialista en Estética y Rehabilitación Oral ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla. Preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en los olivos? Pues claro. ¿No ves que los olivos tienen sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los olivos ¿Con hambre? Usa tu celular. No, así no. Busca el ofertondedomicilios.com y pide en Bucaramanga platos con el 50% de descuento. ¿Qué quieres pedir hoy? El ofertondedomicilios.com Esta noche recordando a Álvaro Alfaro Alfarez Tapias, un periodista frentero. Estamos de vuelta, estamos esta noche con Álvaro Alfarez Tapias, aquí en este bellísimo sitio de la terraza, piscina, restaurante, el hotel Chicamocha, al fondo el bar del Candelazo y más un poquitico hacia la derecha mía está, por supuesto, ese bellísimo sitio que lo lleva uno a los pueblitos de Santander. A ver, abro rápidamente, ¿quién carajo usted lo metió en la política para ser congresista? Luis Alberto Gil, ¿por qué usted no hace Cámara de Representantes? Vaya. Entonces yo le dije, no, 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 pare, pare, no, 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 yo no tengo plata para eso, ¿yo qué voy a meter en eso? Por Dios, eso es una locura, yo no tengo votos, yo no, yo simplemente lo que manejo en la radio y nada más. Le digo, hombre, usted es una figura, usted de todas maneras la gente... Me metió en ese tema, después vinieron unos enfrentamientos ahí con el alcalde de Florida y tal y no sé qué, y un día aparecieron en mi parcelita y empezaron a hablar del tema de política. Y entonces me dijo, yo quiero que usted me ayude. Le dije, ¿a qué? Dijo, es que vamos a armar una cosa con Álvaro Ulloa, es que Jairu Ulloa, que yo le estaba dando garrote, pero garrote por lo que estaba haciendo. Y resulta que el tipo me monta en ese cuento, cuando yo sabía que eso era un engaño, Álvaro Ulloa en paz descanse no se iba a salir del Partido Liberal. Imagínese, es que una llave de oro, Álvaro Ulloa y Álvaro Alférez, la doble A, el uno en Senado y el otro en Cámara. Yo tengo que ver una foto en Comisión Tercera, si no estoy mal, es decir, en Comisión Tercera, ahí... Esa es la Comisión Tercera, claro. Ahí estuvo usted un rato, ¿no? Yo estuve un buen rato, estuve los tres años completitos en la Comisión Tercera. Allá hizo los debates. Rápidamente, porque también se nos acaba el tiempo y creo que vamos a invitarlo para el próximo año, para otro programa, porque cuento otras cositas. Álvaro Ulloa, ¿a usted le gusta ir a Barranquilla con sus amigos en los partidos de la Selección Colombia? Sí, me encanta. Y eso... Y de por sí que estuve en todos los partidos, en la gran mayoría de la Selección Colombia. Pero me contó un pajarito... Ay, no me venga ahora con los pajaritos. Con que a usted le encanta ir al estadio y que lo reciban de esta manera. Mira esta fotografía, que fue algo muy curioso que encontré investigándolo. A mí ya me tiene preocupado esas investigaciones suyas. No, es que encontré con que a usted le encanta que lo reciba la chica Águila y de una vez le sirva su latica de cerveza y usted feliz con la chica Águila. Yo no iba a desaprovechar que aparece una de las chicas Águilas y me entregue una cervecita. Yo no soy tomador, pero eso sí tenía que recibirla. Linda, ¿no? Ese pasado yo de grosero. Fatal. No, hubiera sido fatal. Disfruta los partidos con la familia, porque va Jessica, va el esposo de Jessica. Sí, va Jessica, va el esposo de Jessica, va Alvarito, va la novia de Alvarito. O sea, todo en familia. Finalmente, voy a mostrarle un par de fotos a Ana María. A Ana María. ¿Qué es Ana María en este momento para usted? Porque tiene un par de meses de estar nacida su nieta. Primera nieta. Sí, pero me tiene enloquecido. Es correcto. Como tiene enloquecido a mi hijo. Mire, es que lo que enloquece a mi hijo me enloquece a mí también. Y entonces usted está pendiente de su nieta. Esa nieta ha cambiado para mí todo el trayecto de mi vida. ¿Por qué? Porque es una niña encantadora, es una niña hermosísima. Bueno, es todo lo que me llena a mí. Y cuando ya uno tiene estos años, que yo tengo, entonces uno comienza ya a pensar en cuánto tiempo va a durar uno y cuánto debe querer uno a su familia. Me la paso así, con ella, toda una tarde contemplándola, viendo jugar los equipos de fútbol. Pero yo, toda la ternura es para esa criaturita. Esa es otra razón de ser, de vivir. Y todos los días le digo al Señor, deme muchos años de vida. Yo quiero ver a esta niña después casada, como ya vi a mi hija. Ah, qué bueno. O sea, en este momento Ana María. Ana María llena todo. Lo mismo que Alvarito, claro. Yo no quiero decir que... Son amores diferentes. Son amores muy diferentes. Sí. Esta es la primera nieta que yo tengo. ¿Y usted ya tiene nieta? No, no, no. Pero lo veo muy consentidor, lo veo que se emociona y eso me encanta. Creo que se nos acabó el tiempo, Alvarito. No. Qué buena tan barraca, ¿no? No, la verdad es que no se hubiera acabado. ¿Cuánto llevamos ya? Dos programas hemos hecho. Sí. Y no hemos hablado ni la primera parte de todas las experiencias que hemos tenido. Usted ha hecho de todo, ¿no? De todo, pues de todo. Llegué a la radio, hice televisión. Lo último, fui al Congreso de la República. No, qué barbaridad. ¿Cuándo me imaginaba yo llegar al Congreso? ¿Cuándo me imaginaba yo estar al lado del presidente Uribe, por ejemplo? Y sigue dando palo en radio todas las mañanas. Y todas las mañanas. Ahí le rasco la orejita a algunos y otros que no hacen las cosas bien. Alvarito, muchísimas gracias. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, un millón de gracias por habernos soportado en estos dos programas. Y espero que me vuelva a invitar. No, pero quedó mucha tela por cortar. No, hay muchas cosas que hablar. Muchas cosas, esas preguntas que mucha gente me pregunta. ¿Qué? Bueno, algún día. La gente cree, por ejemplo, que cuando yo estoy en la radio, yo me exalto. No, yo gozo en la radio la hora y media. Perfecto. Ha sido un placer estar esta noche con Álvaro Férez Tapias. Muchas gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. Chao, chao, Dios. Chao, chao, Dios. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.